Alguien nos dijo acá, al aire creo, no me acuerdo quién, el productor, que es un atrevido, que también este bake-off va en algún momento por lo salado. Ay, no te quiere contar, Luis. Así no, las primicias acá. Ah, bueno, que si digo todo, se pierde la mano. Si digo todo, se pierde la mano. No, claro, que vamos a sorprender, vamos a sorprender. ¿Y tu primer, o en qué momento de tu vida, si es que hay un momento, yo creo que sí, que debe haberlo, ¿no? Dijiste, está, esto es para mí, el mundo de la cocina, de la pastelería. ¿En qué momento te diste cuenta que era para vos? Desde muy chiquita. Creo, nosotros somos seis hermanos. Le voy a mandar un beso a mi hermano Andrés, que hoy cumple años, y le prometí, le prometí que vivía en Fragmentos, que le mandaba un beso grande. Somos seis hermanos, y yo era la única que tenía una mesita en la cocina para comer. Entonces yo tenía diálogo constante con la cocinera, sentía los olorcitos a esta cocinera que teníamos en casa, que además cocinaba básico, pero tan rico, tan delicioso. Y, no sé, me fue llevando la gastronomía, pudo más que yo. Viste esas cosas en las que, no sé, constantemente volvés, y aún habiendo hecho la carrera de licenciada en Relaciones Públicas, después seguí por gastronomía, como que eso... Se tiraba. Me tiraba constantemente. Y siempre fui muy crítica en general, conmigo misma. Entonces, por eso siento también que hacer devoluciones críticas está bueno. No me gustan los profesionales mediocres. Me gusta nivelar para arriba. Y, bueno, esto es un certamen. ¿Tuviste atenta al make-up primero? Algo. ¿Algo? Y... ¿Es el ganador? Me pareció que, por ahí, que el jurado podría haber hecho devoluciones un poco más críticas. Sin, por supuesto, los conozco a todos y los respeto a todos como profesionales. Bueno, a Sofía no la conocía, pero sí a Steffi y a Jean Paul. Por ahí creo que se podría haber puesto un poquito más de... Más exigente. Sí, sí, sí. Un poquito más de exigencia. Ahora, la producción es una cosa fantástica. Ah, es una maravilla. ¿Pero hubieras ganado el que ganó si estabas vos, si estaba en tus manos? Es que no vi todo el ciclo. No lo vi de continuo. Entonces, no te podría decir en este momento. Pero, bueno, me apasionan estos programas, ¿no? Donde se desafía la creatividad y la técnica de... Bueno, en este caso de la pastelidad. ¿El nivel de exigencia va a ir de acuerdo al nivel de los concursantes? No. No. Va a ser parejito para todos. Suerte. Suerte, chicos. O sea, les mandamos un besito. Un besito para todos. Yo me iba a anotar para el tercero. ¿Y qué es más importante? ¿Qué es más importante, no? Forma o contenido, me refiero, ¿no? Una vez propuesto el postre que hay que hacer o la torta que haya que hacer, por ahí me quedó un poquito chuequita de un lado. No es tan linda como vos querés, pero está muy buena. Y al otro por ahí le quedó un poquito más linda, mejor armada, pero la probás y no está tan buena. ¿Cuál es mejor, la linda o la rica? Bueno, hay que hacer un equilibrio. Ahí hay que hacer un equilibrio. Eso es la parte más difícil. Recuerden que los participantes van a pasar por dos desafíos, uno técnico y uno creativo. Entonces, si en el técnico por ahí no le fue muy bien, por ahí repunta con el creativo. Entonces, bueno, y ahí tenemos que hacer un equilibrio entre lo que se ve, que por supuesto es tan importante en la pastelería lo que se ve, porque en otras ramas de la cocina, la cocina huele, tiene olor, un plato caliente, entra por el olfato, pasás por adelante una panadería y te querés comer todo. Entonces, sin ver, ya te seduce. En cambio, en la pastelería no hay aroma, es todo vista. Por eso hago tanto hincapié en la vista, porque antes de probar, el plato me tiene que seducir, me tiene que tentar para que le dé el cucharazo inicial. Tentación. Para que me tienten. Buenísimo, me da cuenta de eso. Pero claro, lo mismo el buffet. Cuando preparas una mesa de buffet froide, el típico buffet, ¿por qué le ponen todas esas? Bueno, te puede gustar o no, pero yo he visto mesas hasta con cisnes de hielo, en algunos hoteles que te ponen. ¿Por qué ponen tanto énfasis en la vista? Que las flores, que los platos decorados, las fuentes. Entonces, toda esa exuberancia se debe a que tiene que cautivar la mirada, porque si no, no te tienta. No pasa nada. Claro, un plato caliente es diferente. Entonces, bueno, hay mucho énfasis puesto en eso, en la parte visual. ¿Dense algún chef o algún cocinero referente? ¿Alguien que...? Y a mí me gusta mucho un cocinero palestino que se llama Otolengui. Él tiene varios restaurantes en Londres, comí en dos o tres de sus restaurantes y es fantástico. Me gusta mucho la cocina del Medio Oriente. Él es Yotam Otolengui y me gusta, me gusta mucho. ¿Viste que ahora, no sé cómo te llevas con las redes? Sí, bien. ¿Viste que hay abundan cocineros por todos lados? Sí, sí, sí. Está el de la sal, que ahora me dijeron que... ¿Cómo se llamaba el que...? Sí, atentos chicos de producción, le digo, miren que hay unas denuncias muy graves de parte de sus empleados. Ah, ¿sí? Ah, ¿en serio? Es el de la sal. Hay otro también, el de la sal. ¿Beat, beat, cómo era? De acuerdo. Te hace la hamburguesa de oro, ¿viste? No sé en qué te la envuelve. Pero dice, te hace la hamburguesa de oro, ya está. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, lo que pasa es que... ¿Es que hay mucho marketing? Hay mucho, demasiado. ¿Son o son pesados de verdad? ¿Saben? No, no me cabe duda que saben para trabajar con esas técnicas. Pero que hay marketing, hay marketing. La cocina está de moda, ¿no? Entonces, bueno, para lucirte y destacarte tenés que ir innovando en cosas nuevas. Hace unos años se puso de moda la cocina molecular, descontructivista, que bueno, te puede gustar o no. A mí, yo soy muy purista en la cocina, me gustan los sabores francos. No me gusta cuando deconstruyen un alimento y transforman el bife de chorizo en una espuma. Qué sé yo, la verdad que no me gusta. Pero lo valoro, lo aprecio, hay una gran técnica detrás porque la cocina trabaja con elementos que están más allá del amasador y se trabaja con sifones, con jeringas, con la química, que en realidad la cocina es pura química. Pero la idea es de construir el alimento y lo sólido se transforma en líquido, lo líquido en gaseoso, entonces tenés sensaciones. Eso a mí, a nivel innovador, realmente me parece muy interesante. A ver si te entendí, capaz que no lo consumís tanto, pero te parece interesante. No, me gusta vivir y he vivido en Portugal, fui a un restaurante en Oporto, donde el cocinero lo bueno que tenía era que mezclaba técnicas de cocina molecular. O sea, te comías la porción de carne y por ahí te ponía una espuma de espárragos. Entonces, eso está bueno porque eran como pequeños detalles de innovación, pero te estabas comiendo el bife. Estabas más quejando el peguecillo. Prefiero el bife. Y cuando salís a comer en Montevideo, ¿con qué te encontrás hoy en día? ¿Cómo está Montevideo o el Uruguay? Pero hablemos un poco de Montevideo. ¿Cómo están los restaurantes? ¿Cómo está el nivel comparado con otros lados? ¿Y el público? ¿El público está más exigente? ¿O por ver tantos programas de cocina de repente pide alguna cosita que antes no tenía ni idea? ¿O sabe un poquito de vino? ¿Cómo es tu experiencia? Desde que llegué hasta ahora veo una gran evolución en la gastronomía. Además de tener más cantidad de restaurantes, veo que son restaurantes que se preocupan. ¿Y qué falta? Le falta. A todos siempre algo le falta. Pero a mí no me gusta hacer solo hincapié en lo que falta, sino en lo que desde que yo llegué hasta el día de hoy, noto una gran variedad, una oferta mucho más rica. ¿Y el servicio, Rose, que es tan importante? Porque a veces un buen plato te lo arruina o te lo tira abajo un mal servicio. Así como al revés, un plato que está ahí, de repente con un muy buen servicio, vos te quedás más contento. Sí, hay muchos restaurantes que ponen mucho énfasis en la decoración, en la vista, que es importante ir a un lugar agradable. Pero a veces yo prefiero una cantina donde te atienden bárbaro y comes bien, que ir a un lugar donde es un hotel cinco estrellas de vista y tenés un servicio que es espantoso. ¿Sos de identificar esos lugares que de repente no tienen tanta estructura visual, pero sabés que comes rico y te atienden bien? Sí. Ah, sí, sí, claro. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encuentro los lugares. Me encuentro el Varelita en el buceo. Son los mejores. Ay, perdón, perdón. No, dale. No, estamos viendo el chef de la sal. Sí, de la sal. Poné, poné, a ver, ¿cómo? Salt Bae. ¿Estás seguro? Te conozco. Me acuerdo que hace muchísimos años, yo incursioné un poco, no cocinando, ¿no? Pero en la gastronomía. Y había, una vez una persona me dijo que el servicio uruguayo, en lo que tiene que ver con la gastronomía, también tenía mucho que ver con la exigencia del público. ¿A qué iba esto? Es que, por ejemplo, vas a un restaurante y es un bife jugoso. Y te lo traen medio, no tan jugoso, medio cocido, y dices, bueno, está, lo voy a comer. Entonces, como somos o éramos así, por no reclamar o por comer enseguida lo que nos traen, no era tan bueno el servicio. Porque el cocinador diciendo, ah, llévaselo así, seguramente lo va a comer. Sí. Pero eso ha tenido un cambio. Sí. Y creo que más que nada, también por lo que dice Gustavo, de que se ha visualizado tanto la elaboración en un restaurante o en una cantina, de que el público se ha transformado en alguien, se ha hecho más exigente. Pero claro, así como cuando te compras una camisa, vas y la devolvés porque tenía una marquita en un restaurante, no te gusta el plato, estás pagando por él, devolvélo. Una cosa es que se haya pasado un poquito el punto de la carne, pero cuando el plato no está correcto, o te prometía una cosa y te trajeron otra, estás pagando por ese plato. Y creo que al restaurante le haces un favor, porque si se las dejas pasar todas, no cambian. Cambio, si saben que pedís un bife jugoso y se lo traés en su punto, está perfecto. Ahora, si no lo trajiste en el punto, lo vas a devolver y el restaurante pierde. Hay platos que no tienen vuelta atrás. Si te lo pasó de cocción, lo tenés que volver a hacer. Ahora, después de que pasa eso, a veces pasa que la gente dice que una vez que devolvés un plato, probablemente el restaurante quede enojado o en algún tipo los mozos o algo se vengen de las personas que lo pidió. Sí, ojo, porque no ve el corazón que no siente. Ahí está. Sí, que hay gente que dice, ay, no te animás a devolver el plato. Y bueno, qué sé yo. No, no creo. Yo creo que los que están detrás de la cocina hacen las cosas con mucho amor por lo que hacen. Y creo que también está en la forma en que uno devuelve ese plato. Porque si uno es un petulante y devuelve el plato y ofende al mozo y ofende al cocinero. Es un escándalo. Bueno, pero si uno dice, la verdad es que no puedo comer, está muy pasado, no es mi gusto. Y el restaurante va a ser todo para complacerte. Porque en realidad el restaurante lo que vende es eso, es complacer. No vende comida. Y quiere que vuelvas. Porque vende placer. Sí, seguro. Porque si no te vas a comer a una roticería, te compras comida. Claro. El placer de ser atendido, de estar en un lugar donde se ve lindo, comer bien, por supuesto. Es placer lo que vende. Rose, estamos todos esperando que empiece el Bake Off para ver cómo. Ay, ay, ay. Tenemos una expectativa por todo lo que nos han contado y muchas cosas que no podemos contar. Pero va a ser una temporada tremenda. Ah, no saben. No saben lo que va a ser. No puedo decir nada. Me tengo que guardar todo. Pero hay muchísimo, muchísimo entusiasmo. Y bueno, sí, va a ser una gran temporada. Sin duda. Muchas gracias, Rose. No, a ustedes. Muchos éxitos. Muchas gracias. Y felicitaciones. Ya me dirán. Por la vuelta a la pantalla. Ah, muchas gracias. Sí, un gusto. Vamos a estar atentos. El aplauso para Rose. Señores, un placer, ¿eh? ¿Cómo va a estar este Bake Off? Por favor. Con el plantel y lo que me han contado de los participantes. Que Rose, por ejemplo, no voy a hablar. Yo tampoco, porque me echan a mí también. Señores, despedimos a Rose.